Holding Companies. ¿Usted quiere formar una? Atienda. Aprende Impuestos con Carlos Ramírez. Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024. Una vez tomada la decisión de utilizar la estructura de empresa holding operativa, la siguiente pregunta es ¿cómo empezar? Para una nueva empresa tendrás que formar al menos dos entidades comerciales, una empresa matriz y una subsidiaria. Y tal vez más. Para la entidad a formar se deben tomar una serie de decisiones importantes. Esto incluye las siguientes cuatro decisiones clave. ¿Qué tipo de entidad comercial se debe formar? Ya sea si utilizas una corporación o una LLC para las empresas matriz y la empresa subsidiaria. Dependerá esto de varios factores. Aunque las corporaciones y las LLC proporcionan la característica clave del velo corporativo, la responsabilidad limitada, difieren en otras áreas como su gestión. ¿Cómo pueden dividirse los intereses financieros y cómo son grabadas? ¿Cómo debería ser grabada la entidad para propósitos de impuestos federales sobre la renta? Generalmente esto significa si debería ser una entidad tributable separada o una entidad de paso. Una vez, la respuesta depende de muchos factores. ¿Dónde debería ser formada cada una de las entidades? Cualquier estado puede ser el estado de formación. Y la empresa holding y sus subsidiarias no tienen que estar en el mismo estado. Al tomar en cuenta esta decisión, es importante recordar que cada empresa que realice negocios en un estado diferente al estado que se formó, deberá tener permisos y requerimientos adicionales. También tenemos que pensar en el nombre para la entidad, para cada una de estas. El nombre de cada empresa matriz y subsidiaria deben cumplir con los requerimientos de la ley aplicable en el estado en que se forma. Las leyes suelen requerir palabras o abreviaciones que indiquen el tipo de entidad y se registren ciertas palabras o frases o la terminología que es importante para determinar el tipo de entidad. Hay elecciones que se hacen en el IRS cuando ya se tiene esta entidad, pero esto debe basarse en un análisis. Es verificar la disponibilidad de nombres para que se empiece la documentación y la tramitación al mismo tiempo con todos los requerimientos legales. ¿Quién deberá ser el agente registrado? Menos discutido, pero igual de importante es la elección del agente registrado. Este es el agente requerido por la ley para ser designado por una corporación o una LLC u otra entidad comercial para recibir notificaciones legales y las comunicaciones oficiales. Una decisión importante es si seleccionar a un individuo como un empleado, propietario, abogado o un agente registrado profesional. Un agente registrado profesional es una empresa de servicios que proporciona al agente registrado muchas entidades comerciales y tienen experiencia al hacerlo. Convertirse en una empresa holding a través de una fusión es una alternativa. Además de formar una nueva entidad para actuar como una empresa holding, una empresa operativa existente puede reestructurarse para convertirse en una empresa holding a través de una fusión. En el caso de una corporación, la fusión generalmente se requerirá una reunión y aprobación de los accionistas. Por supuesto, estas decisiones se toman a través del directorio y se debe analizar si esto es factible. En conclusión, para resumir, una empresa holding es una empresa matriz que posee y controla otras empresas y en muchos casos no produce ni bienes, ni servicios, ni realiza operaciones comerciales por sí misma. Las empresas holding y las empresas operativas son utilizadas por los negocios de todos los tamaños y de todas las industrias. Hacerlo tiene varias ventajas, incluida la ayuda para que las empresas mitiguen el riesgo de perder activos ante los acreedores. Ten en cuenta que es una estructura compleja y no es adecuada para todos los emprendimientos. Quizás estructurarse bajo una corporación y si tienes otro negocio crear otra entidad para manejar ese negocio puede ser una alternativa y una buena idea. Suscríbete al canal, comparte y dale un me gusta al video. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete.